Hoy en la divina receta, cazuela de pollo. Vamos por ese paso a paso. Ya, para hacer la cazuela de pollo vamos a empezar con una olla con un poquito de aceite y vamos a sofreír una cebolla. Ahora le vamos a agregar canaoli cortados en bastoncitos. Morrón cortado en bastoncitos también. Vamos a agregar dos dientes de ajo. Y unos granitos de api. Ya vamos a agregar un poquito de sal. Y vamos a cocinar nuestro sochizo por unos minutos. Ahora le voy a agregar un poco de orégano al sofrito. Y vamos a sofreír todo esto. Y cocinamos nuestro sofrito hasta que toda la peloturita esté muy suavecito. Para la cazuela de pollo vamos a agregar pollo. Ustedes pueden agregar cualquier pieza de pollo que quieran. Yo aquí tengo un moldito y a mí me gusta cocinarlo con piel. Y siempre le voy a sacar las impurezas si no hay problema. Es más por el sabor. Así que como le agregué el polito le vamos a agregar sal. Y aquí que le agregamos sal le vamos a agregar agua hirviendo. Y vamos a dejar que el pollo se cocine por 12 minutos. Ya han pasado 12 minutos. Y a mí me gusta agregarle un poquitito de caldo magui. Pero a ustedes le pueden agregar sal. Aquí encuentro que sabe diferente. Y en este punto vamos a agregar el choclo. Vamos a agregar zapallo. Yo lo agregué con cáscara para que no se deshaga. Y ahora vamos a agregar las papitas. Y ahora le vamos a agregar la mitad de una taza de arroz. Ya, pasaron 12 minutos desde que pusimos el arroz. Y ahora le vamos a agregar los polotos verdes. Que están cortados en juliano. Y dejamos que esto se cocine por otros 6 minutos. Ya, pasaron los 6 minutos. Y ahora voy a ver si la papa está lista. Cuando el cuchillo pasa suavecito. Así que ya está lista la papa. Estaría lista la cazuela. Y como buena cazuela le agregué un poco de cilantro a esta rica sopita. Vamos a probar esta rica sopita. Miren, con toda esa verdurita, una delicia. Abra la boquita. Quedó esquisita. Y por supuesto que voy a acompañar esta cazuela con un ajicito verde. Para caerle de ese picorcito. Que cosa más rica. Las cazuelas son muy típicas. Tanto en verano como en invierno. En verano para aprovechar todos los vegetales de la huerta. Y en invierno para poder calentar su corazoncito. Así que espero que les haya gustado esta receta. Una receta súper fácil de hacer y deliciosa. Así que nos vemos en un próximo episodio de la Divina Receta. Bye, bye.